¡Qué distintos los dos! Tu vida empieza, y yo voy a por la mitad del día. Yo ni siquiera vive todavía, y yo ya de vivir tengo pereza. Sin embargo, ¿cuál busca la tibieza del sol la planta que enflorará en silla? Persisto con la paz tu compañía, para que dé calor a mi tristeza. Persisto con la paz tu compañía, para que dé calor a mi tristeza. ¡Qué cerca y qué lejano! Yo soy el viejo soñador, tú la niña apasionada. Y cantando en la luz vas como el ángel. Más al mirarte, cerca me siguro, que yo soy un castillo abandonado. Y tú un rosal abierto con su ángulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!